Antes de que la niña naciera, yo ya estaba embarazada, soñé con mi papá que me enseñaba un camino largo, largo, con muchas subidas y bajadas. Y yo decía, pero Santo Dios, ¿a qué hora llego yo caminando hasta donde tengo que ir? Fue muy impactante, porque desde antes que la niña naciera, como que yo ya conocí ese camino. En todo el mundo no hay problema, si usted no lo mantiene. Hay crisis que usted va a tener que resolver. Con mi esposo vivimos en el mismo barrio. Nos conocíamos y todo, pero nunca pensaba en un noviazgo, ¿verdad? Y de repente, bueno, empezamos a salir, a platicar y nos terminamos siendo novios. Total de que nos casamos, pues nos pusimos a trabajar. Trabajo en el CUNORI, es una extensión de la Universidad de San Carlos. Desde hace 11 años trabajo en administración de empresas. En resumidas cuentas vino Juanel Eduardo y pues ahí íbamos, con planes, sueños. Nosotros teníamos sueños, por ejemplo, teníamos sueños, mi esposa le ha gustado el negocio, quería y puso su negocito. Uno de los sueños, comprar nuestro terreno, ¿verdad? Lo compramos, no es que soñábamos con la casa que queríamos, pero tener un negocio donde ir prosperando, ver a los niños crecer y todo, ¿verdad? María José nació rosadita, linda, gordita, llenita, pesó 8 libras y así empezó a crecer. A los dos meses, María José se nos enferma con cincitía respiratoria, que es un virus. Se nos puso muy grave María José. A los ocho meses, María José nos convulsiona, le da una convulsión febril, ya le dio fiebre y le dio la convulsión, una convulsión muy larga, casi de, los doctores dicen una hora, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos han dicho? Luego, iban pasando los meses, María José la mirábamos nosotros, que no sostenía su jueguito, que no hacía varias cosas, que a la edad de ella, Manuel Eduardo, ya las hacía. Eso fue, bueno, fue devastador, porque por ejemplo la niña quedó totalmente flácida, la niña era una muñeca de trapo, no podía ni sostener la cabeza. El mundo que soñábamos y lo que esperábamos nosotros como familia, cambió definitivamente. Yo ya no me pude dedicar de lleno a mis actividades. Ya tenía que estar más pendiente de la niña, quedarme tal vez semana, no era una semana, sino que eran varias semanas de quedarme con ella, ¿verdad? Para mí, hasta el sol de hoy es muy difícil ver niñas que son de la edad de María José y ver que caminan, que son hijas de amigas mías o de conocidas, ver que caminan, que hacen sus actividades normales y que mi hija no lo hace. Mi esposo me dice, no llores, porque la tenemos. Y eso es algo que me consuela a mí mucho, tenerla con vida todavía y que esté con nosotros. Incluso en determinado momento, cuando ya vi que imagínese una niña antes del año y medio y en esos cuidados se enferma, 45 días de hospital, llevadas constantemente donde el doctor, en determinado momento a pensar que mi hija se iba a morir. O sea, ya no tenía fe. María José cuando inició con sus terapias era todo un show y empezaba a llorar y a pegar de gritos y se le llevaban juguetes, se le llevaba de todo, pero no quería nada. Ella lo único que quería era salir de la terapia y ya. Ahorita María José tiene como unos seis meses que cambió definitivamente su expresión de su carita. Ella ya se fija más en las cosas, ya jala, ya trae, ya hace berrinche por algo que ella quiere, y que eso para nosotros es bastante, ¿verdad? Entonces se ha cambiado mucho. En Fundavien, gracias a Dios, nos han ayudado mucho, nos han guiado. Hemos aprendido tantas cosas, el poder vivir la vida a como nos toque. En ese camino de la vida se conoce quién está con uno, quiénes son amigos, quiénes son familia. Y a veces mucha gente que no es ni familia nuestra y que decimos nosotros y de dónde han salido y nos han apoyado. Todos los que vamos a ir a Fundavien, vamos porque tenemos esperanza de que van a estar mejor. Y mira qué consuelo es, porque uno vive de eso, vive con eso, haciendo todo lo que hace, porque uno cree que va a ver un futuro mejor. Y eso es una fábrica de esperanza. Y eso es una fábrica de esperanza.